Estamos en la dungeon número 1, ya esta la hemos hecho, pero lo podemos volver a repetir. Los peligros que nos acecha son peligros conocidos, pero no dejan de ser peligros. Ya me puse poética. Y lo que vamos a hacer es eliminar todos y cada uno de los mobs que se nos atraviesen en el camino. Les vamos a dar espada. ¡Vente, vamos! Tenemos que matar... ¿Cuántos tenemos que matar? 20 zombies despiadados. Y los zombies despiadados aparecen en este pasillito. Esto vamos a hacerlo como si fuera un tipo tutorial. Vamos a hacer un tutorial en YouTube sobre cómo pasarse, cómo luchar y cómo enfrentarse a los mobs que nos aparecen en la dungeon número 1. Amber Hot. Amber Hot. Mira, Amber Hot. Y tienes... ¡No! ¡Mátalo, mátalo! Venga, que ya... ¿Qué aquí? Aquí estamos de nuevo, India. Aquí estamos de nuevo. Amber, hola. Ustedes saben lo que a mí más me encanta del server. ¿De server o no? De Minecraft en general. A mí me encanta. Lo que más me gusta a mí del server, de Minecraft, de lo que sea donde yo esté en Minecraft, es lutear. Lutear es la hostia. A mí me encanta lutear, a mí me encanta robar. Bueno, robar no, se oye feo. Pero a mí me encanta agarrar cofres que estén así desprevenidos y todo, todo para mí. Es más, tengo una canción. Me hicieron una canción. Tengo una canción dedicada a mí. Y por aquí hay otro cofre. Y este cofre es mío también. Vamos a la siguiente etapa. Ya hemos matado los 20 que nos pedían. Ahora vámonos a la siguiente etapa, que hay que ir hacia allá. Si es que puedo yo hacer algún tipo de parkour aquí, la verdad. Yo soy Mari la exploradora. Uf, 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 Indy. Me encanta explorar, me encanta lutear, me encanta el PvP. El PvP, el PvP digo yo, el PvE. El PvP lo odio con todas mis ganas. Soy malísima en PvP, no me gusta el PvP. El PvP para mí es, dependiendo de donde uno esté, el PvP. Pelearse con otros jugadores, al menos que sea 100% amigable a alguna pelea, me parece que el PvP genera mucha toxicidad. Aquí hay un excelente PvP dentro de esta network, está muy bien hecha, está muy bien configurada. Sin embargo, no lo uso porque es que no me gusta pelearme con jugadores. Yo trabajo en la parte de administración de una farmacia. Yo tengo que llamar clientes todos los días para que pagan facturas y ya yo peleo con esa gente. Para yo pelear con gente me voy a trabajar, y trabajando ya peleo. ¿Para qué voy a irme yo a pelear en el servidor donde yo estoy jugando, donde me estoy distrayendo, donde me estoy divirtiendo y pegarme con gente? No, me pego con bichos, me pego con estos, con estos sí, pero con personas no me gusta pegarme. No me... Mira, tú sí, tú sí, tú sí, tú ven, ven que te pego. ¿Cuántos me faltan? Ah, que ya los maté, mira, conversando con ustedes se me va. Ustedes, los ladrones de alma, suenan conmigo. Mi alma no me la van a robar, yo tengo un alma feliz, yo soy un alma alegre, soy un alma libre. Aquí no hay ningún cofre, hay esta zonita por aquí. Vean que lo siguiente que hay que hacer es ponerse a nadar como loco y como desquiciado. Toma. Ay, que me mata. Aquí. Ahí está, pero primero el cofre es mío. Toma. Ya luego revisamos qué nos dio los cofres. 19, nos vamos a nadar. El huequito, el huequito de nadar. ¿Dónde está el huequito de nadar? El huequito de nadar. No, por aquí no es. Ah, sí, sí, por aquí, por aquí. No, no lo quiero matar, no lo quiero matar, no lo quiero matar, no lo quiero matar. Quiero meterme, quiero meterme. Porque es que se va a empezar a cortar el tiempo. Me va, no quiero, viste, 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 viste. Tiempo, te sento, segundo, no quiero. No tengo que nadar. Es que yo quiero nadar, voy a perder mis cofres. No. Ay, voy a perder mis cofres. Pero, 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 es que, es que, es que, ¿qué me pasa? Es que, ¿qué me pasa? Es que, ¿qué me pasa? Agarra, agarra todo, agarra todo. No pienses en nada. Agarra todo, agarra. Vamos, 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 vamos. Allá, allá, ese cofre de aquí. Es una pérdida de tiempo lo que acabes de hacer, la verdad. Llaves. Dame acá, ya, 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 vamos. 13 segundos. Voy a perder como tres cofres, se los juro. Voy a perder los últimos. El último cofre no lo voy a poder agarrar. Y me va a dar una tristeza gigantesca. A ver, ¿dónde está el cofre? El cofre. No, perdimos un cofre. Bueno, pero nos pasamos a la dungeon. Lo hemos terminado. La hemos podido hacer. La hemos podido hacer. Perfecto, perfecto. Yo me voy a ir a la dungeon número tres. Lo vamos a volver a intentar. Nos venimos. Ando aquí. Estoy en la dungeon número tres. El que quiera estar conmigo, el que quiera participar en la pelea mano a mano con Enders Malignos, bienvenidísimo. Aquí voy a estar, me voy a pelear. Posiblemente muera. Enders Malignos. ¿Qué son los Enders Malignos? Ya no me acuerdo. Bueno, ya alguien está por aquí. Ah, los Enders Malignos son los que tienen los ojitos azules. Con esa mirada penetrante con sus ojitos azules. Estos son los que hay que matar. ¿Dónde están aquí los cofres? Ya tenerlos pillados. Por aquí sé que hay alguno. Aquí lo vi hace rato cuando entramos la primera vez. Sé que hay alguno por ahí escondido. Sé que lo que tengo que estar pendiente es que la armadura... Ah, no es irrompible. Mi armadura es irrompible, es verdad que sí. Pero tengo la armadura completa del Renacido. Que me da visión nocturna, me da doble salto, me da cuerpo ignífugo, me da respiración. Bajo el agua y creo que ya no más. Mira, 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 mira. No a lo valiente. Bueno, yo estaba ya hace rato, la verdad. No me puedo quejar. Bueno, era yo la que estaba así a lo valiente arriba. ¿Dónde salen los otros? Una cosa que me encanta a mí aquí de Voltium, una de las cosas que yo creo que más me ha enganchado a la network, no solamente es la pelea con bichos, porque es guapísima. La pelea con bichos es guapísima, no lo voy a negar. Lo que más me gusta y lo que más me agrada es los texture packs. Yo le tengo que dar un 10 de 10 a quien hace los paquetes de textura. Porque es que este espadón, o sea, este espadón, no solamente tiene, tiene, tiene encantamientos, sino que es muy guapo visualmente. Es muy guapo visualmente. Pero estoy matando los que no son, tengo que matar los de ojitos negros. Me faltan 6, que terminen de salir estos 6. Ahora sí, vamos a abrir cofres, vamos a lutear un poquito esta zona. Ay, que tengo que matar las arañas perversas para abrir ese cofre. Creo que Malumo me dijo que aquí había más cofres. Tendría que ver la manera de subir. Aquí está el cofre. Y ahí había otro. Ese es otro cofre. Creo que había otro cofre. Tengo que matar arañas perversas. Ahí había otro cofre, sí, sí, lo acabé de ver. Me siento estafada. ¿Por qué está vacío el cofre? Esto es estafa. Me acabé de pegar con todos los bichos que se me pudieron atravesar y con muchos más, y el cofre está vacío. ¿Por qué está vacío? No, yo quiero mi loot. ¿Y eso? ¿Lo puedo abrir ahorita o va a ser un cofre de trampa como el de arriba? Y me gusta, me gusta. Está bastante bien escondido, la verdad. Ah, hay muchas, hay muchos cofres de trampa. Hay muchos cofres que te engañan. No se dejen engañar por una vista muy bonita. Esto puede ser un engaño. A ver. Otro cofre vacío. Otro, otro, otro. Otro cofre vacío. Muy guapo, la verdad, me gusta. Está muy guapo, la verdad. Bueno, seguimos por el camino donde tengo que ir a buscar arañas perversas. No, zombies malditos. Tengo que buscar... Ahora primero, tengo que buscar zombies malditos y luego arañas perversas. ¿Qué es esto? ¿Dónde están las arañas? ¿Dónde están los zombies? ¿Dónde están los zombies? Y luego tengo que regresar para abrir los cofres. ¿Pero qué es esta dungeon? Esto es un laberinto. Aquí están los hombres malditos. Venga, qué guapo. Y ahí están las arañas. No, pero las arañas no las quiero todavía. Siento que voy a morir. Por cierto, no soy rankop todavía 10. ¿Tengo que subir al rankop 10? Toma, matarme a... Completando misiones. Así me gusta. No soy rankop todavía 10. Y no puedo ponerme todavía el tag de Tesla. Déjeme revisarme un momentico la mochila, la verdad. Déjeme revisar un momentico la mochila. Tengo la ballesta. Tengo la ballesta. Pero la ballesta no tiene infinidad. Ah, sí tiene infinidad. Sí tiene infinidad. Ya, ya lo maté. Ahora tengo que ir por las arañas. Ahora tengo... ¡Ay, qué estrés! Que ahora tengo que ir por las arañas. Las arañas. Ajá, las arañas me dicen que las mate con esta. Ya, ya, ya. No, no. Qué estrés. Pero bueno. Les digo con honestidad. Para eso los hijos míos cuando tienen hambre. Dame comida. Mamá, comida, mamá. Comida, comida. Ajá. A lo que yo mate las arañas. A lo que yo mate las arañas quiere decir que ya yo me puedo ir a abrir los cofres. Ya puedo ir a lootear. O sea, a lo que yo mate las 35 arañas me puedo ir a lootear. Unos minutos más tarde. Me faltan 6 arañas. 6 arañas y me voy a buscar mis cofres. Quiero mi loot. Muere, 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 muere. Muere, muere, muere. Muere que es la última. Muere que es la última. Muere que es la última que me falta. Listo, vámonos. Vamos. A buscar mis cofres. Porque aquí voy a llegar otra vez al cofre. Aquí está. Este. Ahora sí. Este. Ey, de vaca y de vaca. Y otras dos llaves. Toma. No lo voy a tomar, la verdad. Ahora. Tengo que matar 40 espectros devoradores. Vamos a eso. Toma, pero que esto está muy escondido, la verdad. Venga. Ojo. Qué guapo. Oh, pero ¿qué es esto? Esto si no lo había visto yo. Que estos son los espectros malditos. Pero bueno. Venga, pega, 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 pega. Ay, es que me piquito. Aquí los doy con golpeo. No, me imagino que con golpeo es mejor. Ey, ya va. A comer. Ey, ya va. Ya va. Ya va que me veo un poco falta de corazones. Ahora soy yo la cobarde. Ahí abajo ven al guapo de Amber matándolos a todos mano a mano con ellos. Y yo aquí arriba. Soy cobarde, lo siento. Pero también quiero ver dónde están los cofres. Ah, que todavía no he terminado. Que después de esto vienen unas brujas. Y ya yo estoy sufriendo aquí en la dungeon número 3. Y yo que voy a hacer... Ah, mira el cofre. No lo puedo abrir. Yo sufriendo, yo diciendo, voy a hacer tutoriales de terminar todas las dungeons, de pasármelas todas. Y ya yo estoy sufriendo aquí. No, con una espada no está tan cheta la mujer, les digo con honestidad. Ahora, a buscar cofres. Aquí hay un cofre. Venga. Cofre. Cofrecito, cofrecito. Toma. Toma, toma, toma. Cofrecito. Hay más, hay más cofres escondidos antes de morir. Antes de morir. Antes de terminar la doña. No hay cofres escondidos. No. Aquí, aquí arriba hay uno. Toma, 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 toma. Ya estoy contenta. Hemos matado a la bruja. La bruja no puede con mi arco. Soy nuevo. Quedo llevan. Voy por la 3. Pero ya la voy a interdejar. Ya la voy a dejar por aquí.